El día de hoy y parte del día de ayer, Twitter se vio revolucionado al ser conocida una historia bastante emotiva y curiosa. Una chica que tiene como username, hija del carnicero, escribió un tuit que ni ella misma se imaginaría el revuelo que traería. El tuit era el siguiente Las especulaciones que salieron fueron de las más variadas, sin embargo la historia real es que Katherine Romero, estudiante de marketing de 23 años, busca a Diego. Según ella cuenta, el hecho es completamente real, no es una broma ni tampoco una estrategia de marketing, ella lo busca de verdad. Cito, literalmente lo amaba, llegaba llorando a casa por él a los cuatro años. Si lo busco, es simplemente porque me gustaría saber de su vida, cómo está, qué ha hecho. Katherine también ha dicho que le ha sorprendido por completo el apoyo y las repercusiones que ha tenido este tuit, es por ello que también tiene fe en poder encontrar a su amor de infancia. El hecho aún es Trending Topic en Chile, por si quieres seguir minuto a minuto lo que se va publicando. Ahora solo queda esperar que Diego aparezca y se puedan contactar. Uno no sabe las vueltas que da la vida, qué sucede si ese amor que se tenía de pequeño surge de nuevo. Eso solo lo dirá el paso del tiempo. Ahora solo queda desearle suerte a Katherine y esperar el desenlace de esta singular historia. ¡Gracias! ¡Gracias!